¿Qué tal amigos del grupo? ¿Cómo están? Ya estamos muy cerca del May the Force Be With You. Esta es la fecha que conecta a todos los fans del mundo con esta expresión que surge de una asociación fonética del inglés, May the Force Be With You, que en español significa que la fuerza te acompaña. Y que aunque por cuestiones extraordinarias que estamos viviendo se tienen que restringir ciertas actividades, sin embargo, esto no va a ser ningún impedimento para que podamos estar llenos de muchísimas sorpresas. Así que quédate porque te vamos a contar algunas de ellas. Disney XD celebrará el Día de Star Wars estrenando la nueva serie de 18 cortos de Galaxy of Adventures, una serie que presenta los temas clásicos, momentos memorables y personajes icónicos de la saga. El primer corto se estrenará en los canales oficiales de Disney Latinoamérica, en YouTube y en las redes oficiales de Star Wars. También el canal estrenará tres nuevos cortos de Star Wars Roll Out, una serie animada que incluye la adaptación original de todos los personajes en forma del amado droide BB-8. El lunes 4 de mayo a partir de las 12.30pm, la audiencia podrá disfrutar de los episodios temáticos de Phineas y Ferb Star Wars, donde los hermanos serán uno con la fuerza para derrotar a su malvada hermana, la soldado imperial Kandans. La celebración cierra con la emisión a las 12.45 del despertar de la fuerza y después Rogue One. Fox, Fox Live, FX, Fox Premium, Cine Canal y ESPN se sumarán a la celebración con la emisión de Minutos Star Wars, que serán cápsulas de un minuto donde narrarán diferentes temáticas de la saga. Además, la serie de un éxito innegable de Mandalorian obtendrá un documental adecuado donde nos contarán qué fueron las escenas detrás de cámaras y nos contarán a detalle de cómo surgió este proyecto. Cabe mencionar que las 10 cintas del universo cinematográfico de Star Wars también estarán disponibles ya en el catálogo de Amazon Prime Video. Minutos Star Wars y los fragmentos de First Level League estarán al aire en las distintas plataformas digitales y canales hasta el 25 de mayo para el festejo del 40 aniversario de Star Wars Episodio 5 El Imperio Contra Ataca. Así que ya sabes, únete al festejo y a la conversación en redes sociales utilizando el hashtag StarWarsDay. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Gluck MX.